Hola, soy Aldo y ya toca ver la mentira más grande del universo. No, en realidad solamente vamos a aclarar algunas ideas equivocadas que se tienen acerca del espacio. Ya está lista la tela del espacio. ¿Lo extrañaban? En el video anterior que hice sobre Venus, hice un comentario acerca de una información que está rondando por ahí, acerca de que el sol es frío. Hubo todo tipo de comentarios, desde Aldo, ¿cómo es posible que puedas tú mencionar si quieres ese tema tan absurdo? Hasta, Aldo, es cierto, lo vi en YouTube. Hice ese comentario porque en los últimos meses he recibido breos mensajes de parte de ustedes que me piden que verifique si esto es cierto o no. Obviamente deben ser personas que son nuevas en el canal. Si son nuevas, tengo un video en el cual yo aconsejo qué cosas creer y qué cosas no en la red. Son pasos que yo sigo para no dejarme llevar por cualquier cosa que veo por ahí. De repente les sirve. Ahí les voy a dejar el enlace en sugerencias y aquí también abajo en la descripción. En este video vamos a explicar más detalladamente cómo es que se sabe la temperatura del sol. Y de paso que también aclaro algo que dije en el anterior video del cual no estoy todo correcto. Me gustaría corregirlo. Pero también vamos a hablar de las temperaturas que hay en el espacio. Primero empecemos con el sol. ¿Cómo medimos la temperatura del sol? El sol es una bola gigante de gas ionizado. No es de fuego. Se sabe desde hace mucho que no es de fuego. Solo que a algunas personas les cuesta mucho investigar. Y lo primero que se viene a la cabeza lo sueltan. Lo que sucede dentro del sol es que constantemente está fundiendo núcleos de hidrógeno en núcleos de helio en sus regiones centrales. Allí se produce fusión nuclear. No produce el calor igual que lo hace una barra de metal. Según los cálculos para que se produzcan este tipo de reacciones en el núcleo. La temperatura allí tiene que ser de aproximadamente 10 millones de grados Celsius. No necesitamos ir al núcleo para saber eso. Solo estudiar mucho y... Matemáticas hijo. Si quieres saber qué matemáticas exactamente. Enlace en la descripción. Además conocemos directamente cómo reaccionan los elementos en la fusión nuclear gracias a experimentos en el laboratorio. Ahora, la luz que nos llega a nosotros nace muy dentro del sol. Y esto ya lo hemos visto en otros videos. Y puede demorarse en salir desde el núcleo hasta la superficie miles de años. ¿Y a qué definimos entonces como superficie del sol? Porque si no es sólido, entonces ¿dónde está la superficie? Hay que definirlo de alguna manera. Se define como superficie del sol a la distancia promedio desde el núcleo hasta que la luz rebota por última vez antes de salir. Y cuando se obtiene el espectro de esta luz que sale de la superficie, resulta que tiene casi el espectro de un cuerpo negro. De manera simple, en física, un cuerpo negro no es más que cualquier cosa que emite radiación al ser calentada. Y relacionándolos con los cuerpos negros, podemos medir el espectro del sol y luego ajustarlo con el espectro del cuerpo negro para derivar su temperatura. Y así es como se mide realmente, no tiene nada que ver con el efecto Doppler. Me confundí en el anterior con los colores de las estrellas. My mistake, lo siento. Ah sí, también hay observatorios en órbita como el Solar Dynamics Observatory, que está estudiando el sol desde el 2010. Así que eso de que no hay ningún aparato que esté viendo el sol desde el espacio es mentira. También hay otros que pueden medir la temperatura de estrellas lejanas leyendo sus espectros. Todos estos espectros muestran que las estrellas del universo son calientes. ¿Por qué tendría que ser nuestro sol diferente? Así que eso de que el sol es frío no es una teoría. Ante tales afirmaciones extraordinarias tienen que pedir siempre pruebas, fuentes, dónde están tus estudios. ¿Qué te hace decir eso? ¿Solamente porque te sale de los pulmones? Hablemos ahora de la temperatura del espacio. Y esta sí es una confusión genuina, una idea equivocada que normalmente se tiene acerca del espacio. Muchos creen que el espacio tiene temperatura. Esto no tiene sentido porque el espacio en su mayoría es vacío. Sí hay algunos átomos o moléculas por ahí flotando, pero en su mayoría es vacío. Si quieres poner un termómetro en el vacío donde no hay nada, ¿qué es lo que te va a dar? Nada. Solo cuando hay algo en el espacio, una estrella, una roca, un astronauta, un pan con jamón, es cuando recién podemos medir la temperatura de ese objeto. Expliquemos esto más detalladamente. El calor se puede transferir de tres formas. Conducción, convección y radiación. En el ejemplo de la barra de metal, si calientas un lado de esta, el otro lado también se calentará. Eso es conducción. Tienes un calentador en tu cuarto, el aire que circula en tu dormitorio puede transferir ese calor de un lado de la habitación a otro. Eso es convección. Pero en el vacío del espacio, la única forma en que el calor puede transferirse es a través de la radiación. Las estrellas emiten calor a través de los fotones. Los fotones de energía son absorbidos por un objeto y lo calientan. Al mismo tiempo, los fotones emiten hacia afuera el objeto. Si el objeto está absorbiendo más fotones de los que emite, se calienta. Y si emite más fotones de los que absorbe, se enfría. El punto teórico en el cual no se puede extraer más energía de un objeto es conocido como el cero absoluto. Esa es la mínima temperatura posible. De la imposibilidad de llegar a esta temperatura y de qué es exactamente. Ya hemos hablado en otro video de temperaturas sorprendentes que sale como sugerido por aquí. Pero para explicar mejor esto de la temperatura de los cuerpos en el espacio, mejor vayámonos a la Estación Espacial Internacional. Una pieza de metal en el espacio bajo la luz del sol constante puede calentarse a 260 grados Celsius. Esto es peligroso para los astronautas que tienen que trabajar fuera de la estación. Si necesitan manejar metal desnudo, lo envuelven en capas especiales o mantas para protegerse. Y sin embargo a la sombra, un objeto se enfriará por debajo de los menos 100 grados Celsius. Los astronautas pueden experimentar grandes diferencias de temperatura entre el lado orientado hacia el sol y el lado en la sombra. Sus trajes espaciales compensan esto usando calentadores y sistemas de enfriamiento. A medida que te vas alejando del sol, la temperatura de un objeto en el espacio cae en picada. La temperatura de la superficie de Plutón puede llegar a menos 240 grados Celsius, solo 33 grados por encima del cero absoluto. Las nubes de gas y polvo entre las estrellas dentro de nuestra galaxia son solo de 10 a 20 grados sobre el cero absoluto. Y si viajas lejos de todo lo que hay en el universo, nunca podrás llegar a un mínimo de 2.7 Kelvin o menos 270.45 grados Celsius. Esta es la temperatura de la radiación cósmica de fondo de microondas que impregna todo el universo. Entonces la pregunta no debería ser qué tan frío es el espacio, sino más bien qué tan fríos pueden llegar a estar los cuerpos en el espacio. Y la respuesta es variable, como pueden ver. Pueden llegar a estar tan fríos como puedan, pero sin llegar al cero absoluto. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio de mitos espaciales. Espero que hayan aprendido algo interesante. Quería agradecer de manera especial en este vídeo a los Patrons que hacen posible el sostenimiento de este canal. Sin ustedes estos vídeos no serían posibles. Voy a dejar una lista, algunos de ellos al final. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo.